Este es el segundo video sobre la configuración de Linux Debian o qué hacer después de instalar Linux Debian. En el primer video lo que hice fue actualizar mi sistema, dando sudo apt update y sudo apt upgrade. Después se hizo la instalación de OBS Studio para grabar la pantalla. Y finalmente se agregó mi usuario al grupo sudoers para poder dar comandos de actualización con sudo. Y ahora sí, continuamos con la configuración y lo primero es activar los repositorios Contrib y Non-Free, o lo que serían los repositorios de tercero. Linux Debian por defecto solamente trae paquetes y software que cumplen con los lineamientos del software libre. Y estos paquetes están en los repositorios main. Os lo explico con más detalle. Debian tiene disponibles más de 50.000 paquetes para instalar. Desde luego que no tenemos que instalarlos todos, es decir, no tenemos que instalar todos los 50.000 paquetes. Normalmente una instalación de Linux Debian utiliza entre 1.500 y 1.600 paquetes. Por ejemplo, aquí tengo 1.678. Y luego de que le instalemos todas las aplicaciones, podemos llegar a 2.500 más o menos, 2.500 paquetes instalados. Pero Debian tiene disponibles más de 50.000 paquetes. Y estos paquetes están divididos en tres grupos. En el grupo main, en el grupo Contrib y Non-Free. Como ya decía, en main están la mayoría de paquetes. Casi el 90%. Y son los paquetes que cumplen con los lineamientos de software libre. Y el 10% restante, que no cumplen con los lineamientos de software libre. Por ejemplo, los paquetes para configurar el Wi-Fi. O las tarjetas de video. Las tarjetas de video NVIDIA, por ejemplo. Estos paquetes estarían disponibles si agregamos los repositorios Contrib y Non-Free. Entonces, para agregar estos repositorios, tengo que modificar un archivo, que es el archivo que está en esta carpeta, que es slash etc, slash apt. Y aquí está este archivo, sources.list. Si doy un cat, sources.list, para ver el contenido del archivo. Observen que tiene estas líneas. Y en todas estas líneas que dicen Bullseye y solamente dice Main. Esta segunda línea que dice Main. Y son en total seis líneas. Aquí están las tres y las cuatro. Y por acá están las cinco y las seis. Entonces, lo que tengo que hacer es agregar al lado de la palabra Main las palabras Contrib y Non-Free. Como esto es un archivo de texto, yo lo puedo editar con un editor de texto plano. Pero como es un archivo del sistema, tengo que hacerlo con permisos de administrador. Entonces, una forma de hacerlo sería con el editor de texto nano. Pero con permisos de administrador. Entonces, daría sudo nano. De nuevo, demos un ls. Y como ya estoy dentro de la carpeta, doy sudo nano. Sources.list. Ay, Dios mío. Sudo. Sources.list. Perfecto. Y entonces, en cada una de estas líneas, lo que tengo que hacer es agregar las palabras Espacio, Contrib, Espacio, Non-Raya Free. Y de nuevo en esta línea, Espacio, Contrib, Espacio, Non-Raya Free. Y tengo que hacerlo en todas las seis líneas. En esta de aquí, en esta, en esta y en esta. Voy a hacerlo nada más en dos líneas. Y voy a guardar, Control-O. Enter. Y me salgo con Control-X. Hay una forma mucho más segura de editar este archivo. Y es utilizando un comando que es sudo apt espacio edit menos sources. Que en esencia va a ser lo mismo. O sea, vamos a editar el mismo archivo. Pero, aquí por ejemplo, cuando empezamos, me da la opción o me pregunta que si quiero editarlo con nano o si quiero editarlo con BIM. Voy a darle nano para que sea exactamente igual a lo anterior. Y observen que prácticamente estamos haciendo lo mismo. Editando el archivo con nano. La diferencia es que cuando yo doy el comando sudo apt edit sources, si yo cometo algún error, por ejemplo, aquí voy a agregar algo. Esto es un error. Entonces, si aquí le doy Control-O. Y me salgo con Control-X. Observen que este comando, al tratar de salirme con Control-X, me va a decir que encontró un error en el archivo. Porque hay algunas fuentes que no puede entender. Esto significa que la ventaja es que al dar sudo apt edit sources voy a cometer menos errores. Entonces, aquí le doy S para editarlo de nuevo. Y obviamente elimino la línea en la que cometí el error. Perfecto. Ya corregí el error. Y entonces voy a terminar de agregar las palabras Contrip y Non-Free. Ok. Ahora sí. Guardamos con Control-O. Y salimos con Control-X. Perfecto. Y ya no hay ningún error. Y lo que dice es que tenemos que actualizar mi sistema o tenemos que actualizar las bases de datos dando un apt-get update. Por lo que es lo mismo. Sudo apt update. Perfecto. Ya tengo todo mi sistema actualizado. Clear. Perfecto. Entonces, al dar sudo apt update ya todas las bases de datos se actualizan y ya tengo disponibles los repositorios main, los repositorios de Contrip y los repositorios de Non-Free. Lo que sigue es configurar el Wi-Fi. Observen que la conexión que tengo de internet está por por el cable, o sea, por cable físico. Y aquí no aparece el Wi-Fi. Antes de configurar el Wi-Fi tengo que agregar los repositorios de Contrip y Non-Free. Porque generalmente las librerías o los paquetes para actualizar el Wi-Fi se encuentran en estos repositorios, los que acabamos de agregar de Contrip y Non-Free. Para configurar el Wi-Fi tengo que identificar el Shift Set de mi Wi-Fi. Y para hacer esto lo puedo hacer bien sea con dos comandos que sería ls usb si es que el Wi-Fi es por USB. Aunque aquí vemos que no está por USB. o también lo podemos detectar con ls-pci. Y con ls-pci observen que esta línea que dice Network Controller marca Broat.com Inc. Y este número o este código BCM 43228 es el código que necesito o es el Shift Set que necesito. Así que este número BCM es el que yo escribo o el que necesito. Este es el Shift Set de mi Wi-Fi. Si ustedes dan el mismo comando es posible que les aparezca un valor obviamente un valor diferente. Que ls-usb o ls-pci detecten la tarjeta Wi-Fi no significa que ya esté configurada. Desde luego que me falta instalar los drivers. Y para poder instalar los drivers entonces necesito este valor BCM 43228. Hay otro comando u otra aplicación llamada INSI con la que podemos averiguar también este valor. Aunque creo que no está instalada. No, no existe todavía INSI entonces la podemos instalar con sudo apt install INSI clear ok y si doy entonces el comando INSI menos N mayúscula N de network observen que aquí me detecta los dos dispositivos o las dos tarjetas de red la tarjeta Ethernet que sería por el cable UTP y esta que es la tarjeta Wi-Fi que es marca Pro.com y aquí vuelve a aparecer BCM 43228 ok hasta ahora hemos identificado el Wi-Fi es decir con estos tres comandos LSPCI o LSUSB o este nuevo INSI menos N lo que hemos hecho es que hemos identificado la marca de la tarjeta del Wi-Fi y lo más importante es que identificamos este valor BCM 43228 que es el chipset de esta tarjeta Wi-Fi y lo que sigue es instalar los drivers aunque aquí dice que está utilizando el driver BCM APCI raya bridge lo que tengo que hacer para instalar los drivers o para que funcione e instalar los drivers correctos y lo mejor para instalar estos drivers es utilizar el gestor de paquetes gráficos Synaptic así que voy aquí y busco Synaptic que es este el gestor de paquetes y como ya mi usuario pertenece al grupo sudo aquí doy la clave y este es el gestor de paquetes Synaptic aquí le puedo dar recargar para hacer una actualización de las bases de datos y aquí en Synaptic lo que voy a hacer es que le doy a buscar el valor de BCM 43228 BCM 43228 y observen que encuentra estos cuatro paquetes que serían los drivers que manejarían los drivers que necesitan mi tarjeta de wifi entonces podríamos instalarlos uno por uno o le podemos dar instalar todos los cuatro obviamente además de estos cuatro se deben instalar paquetes adicionales aplicar observen que en total se van a instalar 70 paquetes nuevos y aquí le doy aplicar perfecto instalado perfecto y luego del reinicio ya aquí si observamos ya tengo disponibles ya me detecta algunas redes de wifi perfecto hasta la próxima hasta la próxima Gracias.